Bien, eso fue inesperado. Echemos un vistazo. Árboles iguales, pájaros iguales, un poco soleado para el clima inglés. Un poco primitivo, ¿dónde estoy? El tardí sigue haciendo todo mal. Bueno, será mejor repararla. ¡Hola! ¡Buenos días, señor! ¡Wow! ¡Su casa pareció de la nada! Pero eso no es mi casa. Por otro lado, tú hablas. Y pareces un equino o algo así. Un pony. Creo que eso es algo interesante. ¡Soy una pony! Y usted también lo es, señor. Creo que eso es algo interesante. Espera un minuto. No puedo ser un pony. La última vez que revisé un homo sapiens. O en apariencia. ¿Homos a qué? Oh, ya sabes. Monos sin pelo, bípedo, básicamente como... ¿Monos en bicicletas con pedales? Así que eres el circo. ¡Yo amo el circo! No, es caminar en dos patas. Pero no está caminando en dos patas, señor. ¿Se dio duro con esa casa? No, espera un minuto y déjeme... ¡Oh! 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 ¡Interesante, ¿no? ¡Mira esto! ¡Ves uñas y todo eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso lo explica todo. Me gusta la cola. Tiene un toque agradable. Hmm, parece que ya es marrón. No amarillo. Diablos. ¿Y esto? Parece un reloj de arena en mi pierna. Increíble. Parece un man... ¡Ya! ¡Es tu Cutie Mark! Vaya, tengo que enseñarte todo desde cero. Verás. Creo, creo que tu cabeza sufrió un daño muy fuerte. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Oh, soy el doctor. ¿Doctor qué? Oh, bueno, solo soy el doctor. Ah, ok. Entonces curas ponis, ¿no? Eh, no. Si yo curara ponis, no creo que esto sería... ¿Cómo se llama la marca en mi pierna? ¡Cutie Mark! Ah, sí. Déjame ver. ¡Wow! Tu Cutie Mark parece un... reloj de arena. Mmm, reloj de arena, reloj de arena. ¿Tu talento especial es el tiempo? Así es. El tiempo y las invenciones a la más mínima... ¡Oh, por Dios! ¡Un pony viajero del tiempo! ¡Qué genial! Digo, digo... Muy lindo. Yo no recuerdo cuál es mi talento especial. Pero... En fin. Pero parece que tienes burbujas en tu pierna. Ah, sí. Creo que mi personalidad es burbujeante. O tu cerebro burbujeante. Mejor discutirlo más adelante. ¿Ah? Nada, nada, nada. En realidad, como puedes ver, estoy en una situación importante. Tardis me ha traído aquí en este momento específico en particular. ¿Tu casa se llama Tardis? Es el nombre de la máquina del tiempo detrás de ti. Es una pequeña... Oh, ok. Oh, por cierto, por curiosidad. ¿Qué evento vamos a tener en este momento en particular? Ah, no lo sé. Creo que están haciendo la celebración, Somerset. Es la primera vez que tenemos un Emponeyville en mucho tiempo. La princesa se mostrará y todos, todos van a estar ahí. Así que es un evento muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Parece que Tardis me ha enviado en este momento específico para esta ocasión. Entonces esto significa que algo puede ocurrir en este evento en particular. Bien, déjame echar un vistazo. Dios. ¿Cómo sostienes estas cosas? No puedo tomar mi desatornillador, Sónico. Solo tómalo. ¿Ves? Así. ¿Cómo lo haces? Eso... Eso es prácticamente imposible con estas pezuñas. Ah, no. Solo tómalo, ¿ves? Es fácil. Ok, vamos a probar cómo lo... Esto no funciona. Oh, espera. Tengo una idea. ¿Ves? Ya está. Ya lo tengo. No está mal, pero quiero decir... Solo así puedo tomarla, ¿ves? Bueno, puedes tomarlo con tu pezuña. No, absolutamente imposible. No tomaré con la boca. En fin, vamos a estar a la fiesta. Creo que necesitas a un unicornio que te ayude en eso. Momento, ¿dijiste unicornio? Sí, unicornios. ¿Ves? Soy un Pegaso. Tenemos unicornios. ¿Me estás diciendo que en realidad hay unicornios aquí? Sí, en todas partes. Los humanos al fin tienen razón en algo. Muy bien, vamos. Creo que podríamos comer algo antes. Oh, claro. Tenemos andes de diente de león, eno frito, pais de manzana... Tienen tocino y huevos, por curiosidad. Ah, puedo hacerte unos huevos, si es lo que quieres. Ah... Sí. ¿Tienen cerdos en este planeta? Sí, ¿qué con eso? Oh, cierto. Lo olvidaba. Los equinos son herbívoros por naturaleza, lo que significa que no lo hacen. Haciendo una evaluación, se consideraría canibalismo como era una especie similar. ¿Qué? Oh, nada, la verdad. Tendrás, eh... Ah, ya sé. Tienen muffins con... Muffins, sí. Tengo muffins. Muffins de arándanos, de café, tengo... Debes probar los muffins de arándanos. Yo adoro los muffins de arándanos, en especial con mantequilla porque se lleva bien con los muffins. Puedo hornear muffins. Excelente. Voy a tomar los muffins de arándanos con un poco de mantequilla. ¡Sabía que le gustan los muffins de arándanos! Bueno, por otra parte, puede ser un desayuno inglés parcial. Ah, así que... Creo que iremos a comer, ¿verdad? Sí, bueno, bien. Una brillante idea. Vamos a comer y... A partir de ahora, hasta que el trabajo culmine, tú eres mi asistente temporal. ¿Un asistente temporal? ¿Qué debo hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!